¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Ya salió el balance de armas de la siguiente temporada y se vienen cambios para muchas armas. Charlie vengo inspirado. Pero antes de ir con los cambios de multijugador, aquí tenemos los cambios que llegarán a Battle Royale. Y tenemos que habrá una disminución en la dispersión de bala en varias armas a excepción de la RU-79. Que al parecer tiene poca dispersión así que se la van a aumentar. Además tenemos que en Battle Royale la habilidad de explorador va a ser mejorada y se le va a reducir el tiempo de recarga y se aumentará la duración cuando esté mejorado. Y también la habilidad del mecánico va a ser mejorada y se va a aumentar la velocidad del dron y su rango de alcance para rastrear. Además de que también va a tener una reducción en el tiempo de espera para que se recargue. Y ahora pasando con cambios de multijugador, tenemos que habrá un ligero aumento de velocidad de movimiento en algunas armas como la DRH, HVK, la AMAX, HEBRAD III, AK-117, M13, KRM y R9. Además de también la M21 y la SBD. Pero desde luego tenemos que no solo hay mejoras sino también nerfeos que serán para accesorios de varios subfusiles. Y lo que le van a nerfear a los accesorios es la velocidad de movimiento que nos dan. Y tenemos que en la QQ9 va a ser nerfeado el sin culata y también su silenciador táctico. En la PPSH va a ser nerfeada su recarga rápida y en la MX9 la culata ágil. Mientras que en la Fennec va a ser nerfeado su cargador liviano y su culata ligera. Y por último tenemos que la MAC10 será nerfeada en su culata de acero y en su culata de combate. Pero también va a recibir un nerfeo en su daño, ya que ha notado que es demasiado fuerte. Luego tenemos a las armas que van a ser mejoradas que primero mencionan a la RPD que va a mejorar su alcance. Y también el multiplicador de daño a la cabeza va a ser aumentado de 1.2 a 1.25. Además de que nos hablan de los beneficios que va a tener su nuevo cañón que se llamará cañón de enfriamiento. Y que nos dará más alcance, va a disminuir el retroceso vertical y también la elevación del arma. Pero también nos va a disminuir la velocidad de movimiento y la dispersión de la bala va a aumentar. Luego tenemos a la SM10 que va a aumentar ligeramente su velocidad de recarga y optimización de la animación de recarga. Además de que la velocidad de recarga táctica va a aumentar y se aumentará la velocidad de recarga del cargador vacío. También la Manowar va a ser mejorada en su velocidad de recarga normal, la táctica y también la del cargador vacío. Le sigue la H-Brat 3 que ahora se le va a aumentar el rango y su accesorio de onda de rayo va a recibir un nuevo atributo. El cual va a permitir que se reduzca la dispersión de la bala. Luego tenemos a la KN44 que va a recibir un aumento en su alcance y en el daño que hace a la cabeza. Por otro lado tenemos que la Peacekeeper va a recibir un aumento en la capacidad de su cargador base y también va a aumentar la velocidad de recarga del cargador doble. Además de que el alcance de daño del arma base también va a aumentar. Luego tenemos a la Hades que va a recibir un aumento en el alcance del arma base y al parecer su empuñadura va a recibir un nuevo atributo el cual va a disminuir la dispersión de la bala al disparar de cadera. Luego tenemos a la AK117 que va a hacer aumentado su alcance, también su daño y su multiplicador de daño en el pecho y la parte inferior del brazo. Además de que van a mejorar su tiempo de recarga. Luego tenemos a la LK24 que al parecer va a recibir un ajuste para que las primeras balas que disparemos sean más precisas. Además de que se va a mejorar su alcance, su daño y también tendrá un incremento en el multiplicador de daño del brazo. Luego tenemos a la GKS que va a recibir un ajuste en su rango, en su daño va a tener mayor multiplicador de daño a la cabeza y se aumentará el multiplicador de daño para la parte superior del pecho y los brazos. Y de acuerdo a lo que mencionan ahora la GKS va a poder matar de 3 tiros a corta distancia. Y también tenemos a la Renetti que por alguna razón no mencionan que cambios le van a hacer y solamente mencionan que va a ser mejorada. Y por último tenemos que la FR Type 25, M4 LMG y la UL solamente recibirán una mejora en su alcance. Pero la AMAX además de mejorarle el alcance también le van a mejorar la velocidad de movimiento. Y además de cambios en armas también tenemos que habrá cambios en rachas de puntos como el sistema PEM que ahora va a necesitar menos puntos para ser activado. Pero por otro lado tenemos al láser orbital que se incrementarán los puntos para sacarlo y también su duración va a ser reducida. De igual manera el ataque de Napalm va a ser reducida su duración y por otro lado el Chopper Gunner también va a tener un incremento en los puntos necesarios para activarlo. Y por último desde luego no podía faltar uno de los cambios más solicitados hasta el momento que va a ser el nerfeo a la persistencia que efectivamente llegará la siguiente temporada. He esperado 25 largos años este momento. Y estos serían todos los cambios de balance que llegarán la siguiente temporada así que díganme qué les parecen y si creen que debería de haber habido algún otro. Y además de comentar desde luego no se olviden de dejarse su poderoso like y también de suscribirse si son nuevos por el canal para no perderse de ningún video. Por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!